Esta es la que tengo ya con el mejor Rana está a grabar mi ser todo Rana está a grabar mi ser Ya nada más? Pues estamos aquí en Tianguis ya ahorita con toda mi familia Bueno si gracias mis amigos aquí estamos Con los amigos que estamos conviviendo Aquí estamos desayunando En ese dominguito familiar Estamos aquí presenciando En el Tianguis de Santiago Álvaro Aquí en Santiago Impacto Latino presente en este momento Vamos a seguir Pues acá estamos amigos Voy hasta acá Prego de grabar porque ahorita estamos en el Tianguis Y apenas vamos a comer ¿Qué es? Una rica y deliciosa pancita Ya está ya vamos a comer Nos vemos ¡Gracias!